...llamado el dedino de la cuesta, ahora también para que se vayan acercando a Carlos Ángel Ciciri González ...de los que no están viendo... ¿Dónde está listo? ¡Vamos a pasar! Los amigos todavía venían por la Fuerte de Paraíso de Lecóptero ...teniendo sus regalos... ...vale a la Navidad de la Vida... ...con los dones, por ejemplo la gente, la gente nos acompaña... ¡Vaya! ¡Vaya las duradas! ¡Ya lo último que está agarrando! ¡Ok! Ahora, a los payasos... ...la limita... ¡Ahí va! ¡Hay dos, tres, tres! Simplemente de esta manera... ...el aplauso bonito para la clínica... ...ahora... ...lo que viene a continuación... ...y por supuesto... ...vamos a ver... ...el espectáculo que sigue regalando... ...un poquito más... ...esto de la mano que llevó... ...a la lacrimita... ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Se sienta! ¡Se ha hecho una chave... ...y salud para todos... ¡Salud para todos! ¡Ese es la lacrimita! ¡Este payaso que trae un espectáculo aparte! ¡Trae un solo diferente! Y con esto, él se está describiendo. Muchísimas gracias, la vivienda. Vamos a despedirlo. Bien hecho. A su cariño de lujo, con gusto quiere invitarte. El 28 de diciembre, el 28 de diciembre. Vamos a ver los pillos de cenario. Y dice que no lo vende. 5, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias!